Buenas tardes amigos, cuando pasaron 15 minutos de las 8 de la noche, estamos en un nuevo programa de Magazine Xper, vamos a estar compartiendo la noticia más importante del día, en nuestro caso hoy, lo que fue una nueva sesión en el Congreso, en este momento los diputados se encuentran debatiendo lo que es la reforma previsional, una gran convocatoria repudiando la marcha del día de hoy, y bueno, estamos con mis amigos para tragarles la información del día, a mi derecha Luz Herrera, a mi izquierda Diego Leiva y J.P. Álvarez, así que muchachos empezamos a analizar lo que fue una nueva jornada, al igual que el jueves, si, que otra vez el pueblo se manifestó en la plaza en contra de, por lo menos, la reforma previsional, una gran actitudinaria que el día jueves, menos violenta al principio, porque recordemos que la gendarmería, de diferencia de la última sesión, no estuvo presente en el principio, pero bueno, se suscitaron hechos de violencia que, digamos, fueron aislados por la cantidad de gente, vos estuviste en el lugar grande, y... De arranque, parecía que iba a ser más pacífica, a comparación como dijiste lo que ocurrió el jueves, a cargo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo el control de la manifestación, pero después, se desmaduró un poco, y bueno, vos también lo viviste, me parece que, bueno, también del lado de los manifestantes que, a veces también, algunos cuatro, cinco o más, cuarenta, 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 cuarenta mil, cuarenta mil, cuarenta mil? No, 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 más. Más de doscientas mil personas. Vos pensás que la plaza de los Congresos no habló desde la plaza de Mayo, y entró muchísima gente. Pero, ¿cuántas personas fueron las que iniciaron? Pocos, pocos a comparación de la gente que había. Fue un loco medio pinóculo, eran las primeras filas que se encontraban. Lo que quizás molesta de los medios hegemónicos que se centra la violencia como que se hubiera, como si fuera algo generalizado, que toda la gente que ocurrió ahí hubiera generado desmanes cuando no lo fue así. Y muchas veces, tanto la gendarmería como la policía, reprime a un agente, a personas que no tienen nada que ver, y en muchos casos... ¿Qué? A parte de mí quedó demostrado de que los infiltrados. O sea, era gente infiltrada. Primero que no estaba identificada con ninguna columna de ningún partido político. Y después... No, obvio. No podemos usar iguales. Pero no la policía, pero no la han identificado. Y después estaban armados con bomberas, con cualquier tipo de arma, y lo que más les acusó en mi fue con máscara anti-gas. otra cosa que, a ver, en este caso el encargado de que haya paz en una manifestación es el Estado el Estado debe garantizar que una manifestación de tanta persona tenga una paz social si del otro lado hay gente que no responde de la manera correcta no hay justificación igual para que repriman con bala de goma, con cárcel a pocas cuadras del Congreso donde se fungió el Instituto Patriar fue captado por una imagen cuando un grupo de policías se dirigía hacia una calle estaba en un garage, había un anciano parado y un policía del grupo, que eran cerca de 10 policías que se dirigían a un grupo más importante se acercó, le tiró con un gas de pimienta, el timófilo, no sé cuál era el material se fue, volvió a echarle gas al igual que otro policía y encima le pegaron, cobardemente eso es lo que uno no entiende, el accionar de las Fuerzas, que ahí está cuando hay de medido porque uno puede entender, puede entender, aunque no lo justifique que vos digas, bueno, reprimieron a las primeras filas porque estaban atreviendo bueno, quizás no lo justifica, pero puede entender, pero es sencillo que estaban parados ahí bueno, es una mezcla de todo, sin ir más lejos, uno de los que era, en el horno de estudio tirando una bomba, está la imagen, un palo tirando una bomba era un miembro de frente de izquierda, un candidato disculpado por abajo y además, también había, se puede decir que había infiltrado que llegaban un punto para que la policía responda y que la policía sin ir más lejos aprovechó la movida también para desquitarse un poco, es importante que no lo pisaran con la bomba pero precisamente, la policía no se tiene que desquitar la policía tiene que estar capacitada para establecer el orden y accionar como corresponde, porque si vos yo vi el video de ese muchacho que detuvieron, que estaba detenido y lo pisaron con la bomba o sea, ahí hay un abuso de la fuerza y eso es lo que lo cuidamos enércicamente y eso es lo que es la de todo y no solo digamos una cosa, digamos todo no estoy justificando ni ahora ayer la jueza Patricia López Vergara a instancia del premurso de Amparo presentado por el legislador corteño Mariano Ricalde y el secretario general del arte, Daniel Cabal Talán presentado del premurso de Amparo lo que decía es que no se usen armas de fuego y eso a priori se vio que no se usó lo que ocurrió particularmente igual fue que Gendarmería hasta un determinado momento que fue todo de las manos ahí actuó, porque hoy estaba la policía de la ciudad policía de la ciudad en general y Gendarmería estaba provincia si el gobierno sigue teniendo el mismo modo de esperar en las manifestaciones que se les da en contra va a terminar mal en algún momento vamos a tener una tragedia que van a lamentar me parece que es el momento de dar un parate un poco a... creo que ya te dejaron claro la postura del gobierno como a Matriz Aburrecha, el mismo lo que le encarrió bueno, pero es la misma dijo que tenía que parar un poco con la... Lucas ahí tiene el dato según la Correpi La Correpi es la... primero la coordinadora contra la represión policial institucional Por ahora se va actualizando, yo esto la verdad que nunca lo había visto, es una página que se va actualizando con los detenidos. Sí, incluso la Correpi en estos días está por sacar el informe anual, que obviamente ellos lo hacen periódicamente, sobre los casos de abuso de autoridad con respecto a la policía. Por ahora son 37 los detenidos entre hombres y mujeres, hay que ver el tema de los periodistas también reprimidos. Ahí enseguida te vas a traer los datos, recordemos que el otro día también hubo una cantidad importante de detenidos, que incluso lo siguen estando. Le abrieron causa, incluso le hallaron a la casa, que increíble, es triste, porque aún si tuviera un propaganda político, es terrible. Hubo hoy una policía de periodistas detenidos, también tenemos el fotapete en ese dato. Periodistas detenidos, Julio Bazán, Sebastián Domenech, Cecilia Insigna de TN, Pablo Fulco de C5N, Susana, Suyay Serrano, Gustavo Figueredo, son algunos periodistas que fueron venidos. Sí, mientras yo estaba mirando una transmisión electrónica, también estaba justo filmado y todo, estaba haciendo Facundo, un mobiliario electrónico también, estaba haciendo tiroteo para la policía. También fueron detenidos seis colegas de Ángel Vena Patriada, que es un medio de la alternativa, porque siempre me voy a preguntar. Reventaron un diente a una fotógrafa, donde tuvieron que posar, así que se hicieron para que lleguen, al final del punto de violencia con el cual se estaban dejando. ¿Cómo se habla sencilla? Sí, destalló la... Los periodistas de Ángel Vena Patriada son Diego Morón y Francisco Cancela, Adrián Cejas, Juan Pedro Ovalle, Nolena Feb, y Lula Dirillo. ¿Qué más teníamos? Sí, esto, la verdad, es para la presión, es muy importante, muy chambrieta, pero no hay que olvidar lo que está pasando dentro del Congreso, en este momento. Lo más importante, aparte de esto, es lo que está pasando antes, si sale o no la lee. Lo decíamos que recién empezó con el tema en sí, que sería... Eso no es lo más importante, no para sacarle crédito a lo que va a pasar, sino lo que está pasando ahora, esto es lo más importante. Y no solamente es la reforma previsional, también, por debajo, y en lo que nos está hablando, hay una reforma impositiva que nos va a hacer en el Congreso de Bogotá, en la cual, en esta semana, en la cual no se habló del tema, mediante el lobby de las empresas, se deben poner en impuesto a las bebidas alcólicas, las bebidas, lo cual ya se fue sacado. Así que... Si ahora, por si va a tenerse otro lado, la refugía, va a tener en sí, cinco puntos. La reforma previsional, la reforma del sistema tributario, el revalúo impositivo y contable, la autorización asignó a un presidente para que salga del país por temas políticos, y también se va al proyecto de resolución, proponiendo decir, nací ante referentes parlamentarios, lo que tiene que ver con el Congreso. La reforma previsional quizás se sintió más sensible, porque toca a un sector muy vulnerable, como suelo, jubilado, lo recordemos, y tiene que hacer referencia a recursos habitables, 100 millones de pesos, es una cifra exorbitante. También dijeron que van a dar un puerto con desarrollo, que es una cifra de 4.000 millones. Que surgió después de que tardió... Después del día de la reformación también. Claro, porque antes no ha subido a nada. Y lo que toca también a lo que tenía que ver con la sociedad, con el pueblo, y eso también en el parque. Se prevé que el Congreso va a sesionar hoy a las altas horas de la noche, supuestamente... ¿Puedan enganchar el final del Congreso, si es tan entretenido el debate? El oficialismo, el barro Warren, y posiblemente logra aprobar la reforma previsional. Pero la CGT, en el día de hoy, bueno, anunció el paro desde las 12 del mediodía del día de hoy, hasta mañana a las 12, recordemos que el transporte, hay transporte público, pero... Hoy la UTA emitió un comunicado. Estoy mirando con el tema de los horarios, ¿no? Primero a las 6, después a las 9, después a las 12... Ahora, ahora la UTA es un comunicado hace un tiempito, en lo que decía que no se iban a dar el paro directamente, mañana se iba a dar el transporte normalmente. O sea que la UTA no se diera el paro de la CGT. No, o sea, decía que no estaba de acuerdo con el cambio de las fórmulas de autorización de los alberes con respecto a los jubilados todos, pero sí estaba... No veía que le modificaran el tema del Congreso, que no veía por qué parar hacer un paro si eso tenía que quedar en el Congreso. Cuando son las 20, 28, bueno, destacamos eso, la noticia del día es que la CGT anuncia el paro hasta mañana a las 12 y medio día, pero la UTA no se diera, o sea que los trabajadores van a poder, en caso de que aquellos de quienes quieran acercarse a su trabajo, van a tener la posibilidad de tener el transporte público a mano. Bueno, señores, una jornada intensa, todavía hasta hace pocas horas, bueno, había manifestaciones en la calle, aún en este momento hay, las policías reprimen los focos donde se encuentran ahí, bueno, donde hay incidentes, una jornada intensa, mientras el Congreso sigue sesionando. Para ir saliendo el programa, le quiero pedir una opinión a cada uno, de lo cual, de lo cual, de lo que fue esta jornada y cómo, qué le va a venir, los días que se vienen, porque es una reforma, una sanción importante la que está dictando el Congreso, y que sin duda va a marcar lo que es el futuro del país, y más en una época tan particular, un fin de año, que marca mucho lo que es el primer opinión. Y bueno, hoy fue un día, me lo personal triste, o sea, volvé a ver, yo pensé que las imágenes no las se va a volver a ver, por lo menos nunca van, después de lo continuo. Bueno, lo primero que se me viene es tristeza, y bueno, si se prueba la ley, la verdad que no sé, yo no entiendo a dónde van, la verdad que no sé si alguien me lo puede explicar, es que sería genial, que viene y que me explique por qué, porque le sacamos los impuestos a la minera, al campo, que esa planta, esos recursos que estaban impuestos, llegamos para la comunidad, y si lo sacamos a ellos, que encima que no tienen una población muy alta, le sacamos más, la verdad que no lo entiendo, pero bueno, es eso, triste. Comparto en parte lo que dice Lucas, comparto todo lo que dijo, pero agrego, bueno, primero, lo que decía, si el gobierno hace su juego y logra sacar la ley porque tiene mayoría en el Congreso, habrá que aceptarlo, no se puede, así funciona Argentina entre poderes, y si logra que el poder regula la negocia, que la ley, habrá que aceptarlo, pero sí, me parece que el gobierno tiene que cambiar de manera profunda la manera de manejar las manifestaciones y sus contras que pueda tener, tiene que aceptarlas, todos los gobiernos las han tenido y me parece que la manera de manejarla es peligrosa. Sí, comparto con lo que dicen mis compañeros, pero también lo que más llama la atención y lo que más podemos sacar en conclusión de esto es que hubo mucha mentira y mucha manipulación en cuanto a lo que decían los políticos y lo que prometieron en las campañas, ¿no? Eso es como lo que más le llama la atención al votante, que apoyó quizás esta parte de la historia de Argentina y que salió de hecho nada. Gracias, Vito. J.P. Por supuesto que a la idea, como todo lo que han comentado mis compañeros, pero lo único que quiero agregar es que no puedo entender cómo hay gente que apoya esta medida, más que nada pensando en que ellos mismos se van a perjudicar más adelante en cuanto a ser jubiladas, porque claro, todos vamos a llegar a ese punto de ser jubilados en cuanto a aportes, en cuanto a los años que tenés que trabajar, en cuanto a gente que trabaja en negro, porque sus empleados... ¿No es jubiladas? ¿No es jubiladas? ¿No es jubiladas? ¿No es jubiladas? Se ven modificadas, no solo las jubilaciones sino las pensiones, las jubilaciones y demás, pero esto nos perjudica a todos, no es que solo toquen un sector y por eso tenemos que hacer un lado y no pensar en ellos. El día de mañana les vamos a perjudicar a nosotros mismos, quizás por una postura política porque no querés algo que un gobierno anterior estás avalando que te estén robando la plata o que estén dejando mucha más gente en la pobreza, mientras de otro lado están haciendo ricos a costa de ellos. Perfecto, gracias por tope. Bueno, de mirada para cerrar, queremos repetir y bueno, repudiar los... las agresiones a los corresponsales ya sean por parte de la fuerza de seguridad para los medios independientes como también las agresiones para aquellos periodistas que sean de medios afines al gobierno que han sido agredidos como enfrentantes, también van a aclarar que no corresponden y que bueno, los periodistas debemos ejercer nuestra presión libremente, pedir la liberación de aquellos periodistas que han sido detenidos en la represión y bueno, repetirles a la gente que la CGT está en la etapa mañana a las 2 del mediodía pero que se pueden acercar a su trabajo porque la UTA no se ha adherido. Nosotros lo que le pedimos en este momento es que les agradecemos su compañía y nos encontramos en la región. Muchas gracias. Gracias.